Música Vamos a hacerlo sabroso, vamos a hacer una rueda grande, grande ahí con el Pachuco y su rumbera Club Cartagena y toda la banda que nos acompaña de los Reyes a Cossack Allá en la colonia La Pastora, saludos, buenas noches niño Sabroso La música grande para ti Cuando me monte en el mundo, cuando me monte en el mundo, vivo con mi novia Mira a mí me están tocando, oye a mí me están mal, me lo están irrespetando Cuando el fúmulto me están calando, que pare acá Y yo no puedo aguantarme Díselo con música sabroso Díselo con música sabroso Dedícaselo para el chino de la pastora, niño Siempre con paraclave Y el exorcista, sí señor Cuando me monte en el mundo, así se llama Cuando me monte en el mundo, venga con sabor Mira a mí me están tocando, venga a sabroso, dos mil Angelito de seis La gozadera, sí señor No te veo, estás bien grandote, no te veo Rocío y el maestro Alfredo Con sabor Que pare el bus La música maraclave para ti Que pare el bus Que pare el bus Vaya Que suenen las guitarras Dedícaselo para el sonido exterminador Daniel Mendoza La dinastía Mendoza, sí señor Sonido Leo Sanmedes Zumba de Popil Música en mi Esta noche El poder del venil te saluda, niño Ritmo de guitarras para ti Esta noche Internacional cubano Esta noche Guautepec, México La patrona de Libri Dedícaselo para los rochas Genaro, Hugo, Andy Antes Zacatenco Ahora Los Ángeles, Tolcayuca El Chaparro, Vicks Hoy con maraclave, gracias, sí señor Dedícaselo para Omarcito Ruiz Ahí está para producciones El tirantes esta noche El tío Millo Porque familia es familia, sí señor Díselo con música, sabroso Que pade el bus de Argentina Que pade el bus No, 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 no Pade el bus Que pade el bus Que pade el bus De Argentina Que pade el bus Que robaron de cartera